Júpiter es el planeta de la expansión, la abundancia, la suerte, la fe y la filosofía de vida. Representa el optimismo, el éxito, el gusto por los viajes, la cultura y se relaciona con las finanzas y la carrera profesional. Rige a Sagitario y está asociado a la Casa 9. Saturno es el de las reglas y normas, rige los límites y la responsabilidad, otorga convicción, determinación y perseverancia en la Casa Astral que se ubique. Es el planeta que muestra cómo se vive la realidad y se asocia con el signo Capricornio y la Casa 10. Urano es el Pong, el planeta disruptivo de la astrología. Representa la independencia y el pensamiento distinto, simboliza la rebeldía e ir en contra de lo establecido. También está vinculado a los cambios repentinos, este se asocia con el signo Acuario. Neptuno es el planeta de la espiritualidad, establece el sentido de armonía y la relación del ser más allá de los aspectos materiales. Representa la fantasía y gobierna la constelación de Pisces así como la Casa 12. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!